¡Eh! ¡Eh! ¡Che! ¡Tino! ¿Qué estás mirando? ¡Animales sueltos! ¡Eh! Deberían dispararles un par de dardos para que se tranquilicen. ¡Eh! ¡Sí! Las llegadas de Maradona al país son más prolijas y ordenadas que este programa. ¡Sí! Tino, los primeros dos minutos de programa tienen una potencia impresionante, pero después es una gaseosa que dejaste abierta en la heladera. ¡Eh! ¡Sí! Es verdad, che. Fantino entra agitando como un rockstar y a los cinco minutos está tomando mate con el padre Farinello. ¡Eh! Tino, animales sueltos tiene sobrepoblación de invitados. ¡Eh! ¡Sí! Es la china de los programas de televisión. ¡Eh! ¡Eh! Fantino va amontonando a sus invitados en el sillón como peluches de adorno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay gente ahí sentada que está esperando el tren a González Catán. ¡Eh! Eh, Pablito Ruiz, para armar una frase completa, tuvo que ir tres veces seguidas al programa. ¡Eh! ¡Sí! ¡Che! Fantino tiene una barra, un DJ, modelitos que desfilan. Antes de fin de año, habilita el programa como boliche o se lo cierran. ¡Eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Los minones que invita entran cada vez con menos ropa. A Floppy Tesouro le preguntó qué tenía puesto y el único chivo que pudo pasar fue el de una crema para el cuerpo. ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Che! En cocodrilo, para ver chicas desnudas, ponen a Fantino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El público de la calle Corrientes tiene menos oferta sexual que el programa de Fantino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Animales sueltos es el showmatch de la salada. ¡Je, je! ¡Sí! ¿Cómo se llama este capítulo? ¿Fantino y Gargamusa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Eh, Tino, la mujer de Fantino no le saca los ojos de encima hasta el final del programa. ¡Sí! En una mano sostiene el control remoto y en la otra una sartén. ¡Ja, ja, ja, ja! Tino, Fantino es el único marido que llega a su casa a las 3 de la mañana con la camisa afuera, marcas de rouge, un pelo rubio en la solapa y su mujer le cree que viene del trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que este muchacho es muy fiestero. En vez de caspa tiene papel picado. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué pasa? ¡Fantino vive pendiente del minuto a minuto! Anoche se cruzó en cámara una cucaracha que midió bien y al toque le hizo mano a mano de una hora preguntándole por su infancia, sus sueños y el insecticida que mejor le pega. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fantino es capaz de preguntarte 7 veces seguidas lo mismo! No hay forma de poder pensar... No es un periodista, Tino. Es un nene molesto que viaja en el acento de atrás del auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvimos al programa! ¡Y dale! ¡Alá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.